Nombrada científicamente como Shivalva onyx obicep, fue descubierta en un cenote profundo de Quintana Roo una nueva especie de perezoso gigante de una antigüedad entre 10.647 y 10.305 a.C., informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Su nombre hace alusión a Shivalva, el inframundo maya, identificado en las cuevas, a sus garras en griego onyx y obum en latín, por la forma de su cráneo similar a un huevo. El explorador de cuevas Vicente Fito realizó el descubrimiento en el cenote conocido como Zapote, municipio de Puerto Morelos, en 2010, de acuerdo con información difundida por el INAH. En un rescate realizado en 2014, dirigido por la arqueóloga subacuática Carmen Rojas Sandoval, investigadora del Centro INAH Quintana Roo, se colectaron siete garras, tres costillas, tres huesos largos, nueve vértebras, la mandíbula y el cráneo. El espécimen, conocido como pote, fue sometido a un tratamiento de conservación para deshidratar sus huesos con un proceso lento en cámaras con condiciones de humedad, luz y temperatura controladas las 24 horas del día. El resto del esqueleto ya se aún en el cenote y se planea continuar con su colecta y estudio en 2018. Notimex.